negocio, cómo lo tienes que arrancar y cuál es el seguimiento que tienes que dar al respecto. Y para tú arrancar tu negocio, para comenzar, para construir, tienes que comenzar con un concepto que se llama comenzar a filtrar, ¿ok? Es decir, preguntar a todo mundo, con los guiones que acabas de escuchar, a quién conoces que le puede interesar generar ingresos. Oye, si pudieras ahorrar dinero todos los meses, te gustaría escuchar cómo lo estoy haciendo yo. Preguntas de interés. La gente sigue fortaleza, no debilidad. Esta frase creo que te quedes claro, porque en tu tono de voz, en tu mirada, en tu postura, vamos a ver esto. Y así es que para arrancar tu negocio, estos son tus dos objetivos, miren, y estos son dos objetivos de por vida, porque esto es para arrancar tu negocio, pero continuos con tu negocio, ¿sí? Porque habrá clientes que en algún momento, por un cambio de ciudad, por cualquier tema, dejen de ser tu cliente. Así que yo te recomiendo que tu primer objetivo es que tú conectes en tu casa todos los servicios. Toda tu familia tiene que tener Flash sí o sí. Todo eso en tu casa tienes que tener internet, tienes que tener Truvi para que viajes, tienes que tener tu sistema de alarma, tu geolocalización. En el país donde te encuentras, en Latinoamérica, todos los servicios y rapidísimo, por medio del guión de favor, adquirir tus primeros 25 a 50 clientes. Esto es no negociar. Repita, no negociar. Yo tengo que hacer esto. Y lo segundo, es filtrar y dirigir con los guiones que te estamos pasando de manera constante. Tú dirijas a las presentaciones, ya sea de manera virtual, después estamos trabajando híbrido por Zoom y estamos trabajando de manera presencial a la mayor cantidad de personas. Ahí, justamente por la ley de los números, vas a encontrar a tu equipo de tus dos, tus tres primeros nuevos empresarios. Vas ahí a ser también tus primeros clientes de personas que quizás no les puede interesar la oportunidad. Y esto es de continuo. Tú eres nuevo, estás arrancado tu negocio hasta que llegues al director regional. Y una vez se los digo, de que arrancas hasta director regional, esto no cambia. Tú continúas y continúas y continúas. Así es que siéntete cómodo. Y cuando decimos aquí ti y pregunta a todos, es haz de flash, haz de estas conversaciones, de estos guiones, tu estilo de vida. No digas, ay, le voy a preguntar, porque entonces tu mente, tu subconsciente empieza a trabajar en un tema de estrés, ¿sabes? Te pones, como decimos, te pones nervioso. Y no queremos que tú tengas esa postura porque las personas lo reciben. Por eso te dije que las personas siguen fortaleza, ¿no? Debilidad. Así es que le vamos a decir a todos con entusiasmo, sonrían, a ver, sonrisa. Yo siempre les digo, ¿estás contento? Pues dile a tu cara que lo muestre. Como entusiasmo, con postura, ¿verdad? Con confianza de que estás respaldado por la empresa más grande del mundo, con la postura de que le vas a ayudar a esa persona, que vas a contribuir con los bancos de alimentos, que vas a lograr tus porqués, como te mencionó Larry. Te vas a decir, hola. Y yo siempre les pido, por favor, pongan el nombre de la persona la mayor cantidad de veces. Voy a utilizar el nombre de Gladys, por ejemplo. Gladys. Yo le hablo por teléfono. Gladys fue conmigo a la escuela y digo, hola, Gladys, ¿cómo te encuentras? Excelente mañana. Y aquí dice, escucha en mayúscula y escucha con los dos oídos. Pon todos tus sentidos. ¿Sabes que las personas normalmente te dicen que están bien? A mí me gusta hacer una segunda pregunta. Ya, en serio, en serio, Gladys, ¿cómo estás? No, sí estoy bien. Oye, qué gusto que te encuentres bien. De antemano, pues, feliz Navidad. Deseo que este año termines muy bien y el próximo esté increíble. Oye, Gladys, hablarte para saludarte y ver cómo te encontrabas. Tengo tres sencillas preguntas para ti, mi querida amiga Gladys. ¿Me ayudas a contestarlas? ¿Sí, Gladys? Perfecto. Muchas gracias. A ver, mira, la primera pregunta es si tú usas telefonía celular, si usas Wi-Fi, televisión de pago. ¿Y qué crees que te va a decir el 95% de las personas? Que sí. Muchas gracias, Gladys. Oye, quiero hacer una segunda pregunta. Tus familiares, tus amigos, tus conocidos. ¿Ustedes también usan celular, Wi-Fi, televisión de pago? Y sabemos que el 95% de las personas te van a decir, sí, Jerry, ¿qué preguntas? Bueno, te hago otra tercera pregunta para terminar. Gladys, ¿crees que sea inteligente que ahora puedas ganar tú todos los meses un porcentaje de su servicio? ¿Se te haría inteligente, Gladys? Y ahí es cuando tú tienes la respuesta de esta persona. ¿Cómo se ve? Oye, sí, estaba interesante. ¿Cómo sabremos qué tipo de color es su perfil de interés? ¿Qué hacemos? Son mazanas rojas, verdes, cafés y dañadas. Pues en la respuesta te dirá, oye, claro que sí, a mí me interesa, me urge para ayer empezar a ganar dinero. ¿Qué inteligente es eso? Bueno, hay una manzana roja. Una manzana verde te dirá, oye, claro que sí, pero ¿de qué se trata? ¿Qué hay que hacer? ¿Ok? Quiere más información. Y la manzana cafetira, no, muchísimas gracias, yo estoy muy bien, no tengo tiempo, etcétera, etcétera. Simplemente esas personas con un segundo instrumento que es agenda, ahí agendamos a las personas para una llamada después, ¿ok? Incluso para hacer los clientes. Y manzanas rayadas, como ya lo sabes, personas que tienen criterios negativos, incluso les gusta robar los sueños de los demás. No son malas personas, simplemente no están por ahí. Entonces tú y yo vamos a trabajar en esta parte de comienza con las manzanas rojas y las manzanas. Cuando me preguntan a mí, claro que sí, Jerry, ¿de qué se trata? Platícame más. Digo, claro que sí. Hago siempre afirmación. Claro que sí, Gladys. Fíjate que te comparto que la persona que se encuentra al frente de la expansión de la compañía más grande del mundo en servicios esenciales mostrará los detalles de cómo ganar dinero de estos servicios a un grupo selecto de personas, de mis amigos y familiares. Va a ser el día de hoy, Gladys, y el día de mañana a las ocho de la noche por Zoom. Así es que dime, Gladys, ¿y aparte un lugar para que conozcas los detalles? Sí, excelente. Ahora, si la persona, incluso aquí cuando me dice que sí, digo, excelente, te voy a mandar un pequeño video para que lo veas, te reservo el lugar y te voy a confirmar 30 minutos antes para que no te olvides. Gladys, para mí es una cita formal, para ti lo es. Súper. Gracias, Gladys. Nos vemos al ratito. Tengo que colgar porque tengo que hablar a unas personas que también quiero invitar. Bonita tarde. Ahora, si Gladys, en este ejemplo, te hace más preguntas que es normal que te hagan preguntas. Oye, pero platícame un poquito más de cómo se llama la compañía, exactamente de qué se trata. No entendí bien. Lo que tú vas a contestar es lo siguiente. Mira, claro que sí, Gladys. Mira, ve este video que te estoy mandando ya a tu WhatsApp o a tu Telegram. Ve esto. Se dura menos de dos minutos. Te va a dar contexto. Te va a resolver dudas. Y sabes qué? Ya te reservé tu lugar. Conéctate. Van a ser 20, 25 minutos al enlace que estoy apartando para el día de hoy a las 8 y 8. Se trata de que tú no invites a una persona a sender a tu casa pizza y le dejes media caja de pizza en su casa. Ya no va a ir. Ya está satisfecha. Así es que tenemos que generar esta parte de interés y que la persona vea que en ese momento vio una llamada telefónica. No se puede explicar un negocio millonario. Tenemos que hacerlo a través de nuestra herramienta. y este guión. Quiero que le tomes una captura. Este guión se llama guión cartulina que y te permite esto que acabamos de ver en las dos láminas anteriores. Ya sea que veas la figura o ya sea que lo leas continuar con este diálogo. Lo voy a decir para hola Gladys. Qué tal? Cómo te encuentras? Excelente mañana. Escucho a Gladys y cuando él me responde y tú Jerry? Qué tal? Cómo estás? Oye Gladys? Gracias por preguntar. Fíjate que estoy muy bien y te quiero contar que conocí a un grupo de empresarios de la empresa más grande y más fuerte del mundo del sector de las telecomunicaciones, de la energía, de la salud, del turismo y ellos están ofreciendo una licencia de institución en línea para ganar dinero todos los meses. Qué crees de los servicios que ya usamos como el internet, el teléfono, la televisión y están aliados con las empresas de renombre como Telefónica, como Dish, como Direct TV, como como ADT. Las conoces cierto? Claro que sí Gladys. Sabes que estos empresarios me están preguntando si yo conozco a empresarios, amas de casa, estudiantes, jubilados, profesionistas que les puede interesar generar ingresos de los servicios que ya se utilizan en los hogares o incluso ponerse al frente para desarrollar toda América Latina. Así que Gladys, mi llamada es para preguntarte a quién conoces que le puede interesar, ya que el día de hoy estos empresarios y mañana van a dar una conferencia con los detalles. Yo te puedo apartar un lugar. Está increíble. Me gusta este guión. Lo puedes usar, lo puedes repetir vez tras vez tras vez. Y tú ves y incluye todo esto. Qué va a pasar? Unos dirán que sí, unos dirán que no. Unos te dicen sí, verdad? A conectarse. Otros dirán que no. A las personas que sí, verdad? Y a las personas que no van en dos listas por separado en tu seguimiento. Y esta es la segunda parte más importante. Te quiero decir y voy a dejar unos segundos de compartir porque te vamos prisa, pero te quiero dar un testimonio de la importancia que tienes. Si tú viste en la cálcula, dice centavos en la presentación, millones en el siguiente. Yo tengo tres equipos. Los tres nacieron de un cliente, un cliente, cliente que lo llevé mes uno, lo llevé mes dos, lo llevé mes tres. Y en el mes tres le dije, Fernando, los dos, tanto Fernando y Fernanda, los dos son directores y están en la misma casa. Dijo, oye, Fernando, oye, muchas gracias por recargar tu servicio. Yo la sé a la carga. Le digo, Fer, oye, te quiero hacer una pregunta. A quién conoces que le puede interesar ganar dinero como yo gano dinero cada vez que tú hagas el servicio de telefonía celular? A quién conoces? Sabes que en ese momento lo que me dijo Fernando es. Sabes que mi hija, mi hija acaba de terminar la carrera, no encuentra empleo. Creo que le puede gustar. Ella es licenciada en negocios internacionales. Se llama Fernanda González, es top productora, tiene un con un equipo, fíjense bien, alrededor de 50 socios y a más de mil puntos personales. Es una de las próximas vicepresidentes en organización y nació del seguimiento de un cliente, un cliente que llegó a mi casa, que dijo que quería servicio gratis, que había escuchado que había servicio gratis, llegó a mi casa, le urgía saber el servicio gratis, pero le hicimos la presentación y en ese momento una persona que iba por servicio gratis se hizo para líder, se le olvidó lo del servicio gratis. Si ve, Fer Sánchez Pacheco, directora regional en Zamora, Michoacán, con primero de primaria. Te estoy dando un testimonio, ok, de una segunda futura vicepresidente de mi organización. Por eso esta parte del seguimiento es fundamental. Espero estés recibiendo muy bien esta parte. ¿Por qué decimos millones en el seguimiento? Así es que vamos a tomar prisa para sí. ¿Cuáles son los guiones de seguimiento? ¿Cómo vamos llevando a esta persona en este túnel para sacarlo lo más rápido posible a que él tome una decisión que te dé un no? Es correcta. El no es una respuesta. El sí quiero ser realidad es otra respuesta. El sí quiero ser tu cliente es otra respuesta, ok. El aún quiero más información es otra respuesta y las cuatro son correctas. Así es que entramos siempre dando noticias. Por ejemplo, ustedes saben que actualmente en Estados Unidos tenemos dos servicios donde estamos trabajando muy fuertemente, ¿verdad? Y siempre yo utilizo esta parte de darle seguimiento a esos prospectos que aún no toman una decisión. Yo uso mucho este. Oye, Gladys, vamos a ver que Gladys ya vio la presentación, dijo que en el momento, en este momento no se podía, que es un servicio que tiene plan, ok, que se va a cambiar de casa y por el momento no quiere contratar la alarma, que no viaja porque le han ido los aviones, ok, pero la traigo en seguimiento. Y entonces yo le llamo a Gladys y como ya tengo antecedentes que ella, que quiere dejar de trabajar, está muy presionada, le diría Gladys, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. ¿Qué tal tu año? ¿Qué tal tus planes? ¿Cómo ves el 2024? Ay, te preocupa. Te quiero compartir, ¿te acuerdas que platicamos el mes pasado? Que Flash acaba de lanzar un bono espectacular de más de 275 mil pesos en este mes de diciembre para las personas que se sumen, que es continuación del mes anterior, porque estamos en aniversario, son más de 275 mil pesos para poder comenzar el negocio. Gladys, dime, ¿quieres aprovechar este bono para que el 2024, verdad, pinte completamente diferente? ¿Sí? ¿Qué te parece si aprovechamos, nos vemos hoy, nos tomamos un cabecito, te actualizo nuevamente y tomamos acción. Es un guión perfecto para dar seguimiento, pero puedes dar un guión ampliando, por ejemplo, la oportunidad que tenemos ahora, un servicio de internet para negocios en Estados Unidos. Oye, Gladys, ¿recuerdas que me dijiste que tenías familia en Estados Unidos, en Texas? Acabamos de lanzar la compañía, un servicio de internet dedicado para negocios en todo Estados Unidos, aliado con los principales prestadores de servicio allá. ¿A quién conoces en Estados Unidos? ¿Por qué puedes arrancarle a tu negocio y aprovecharlo al máximo? Da noticias, da noticias. Un consejo que te quiero dar en esta parte desde ese niño es simplificarlo. Si ves, en una sola lámina puede ser todo un guión. Haz lo sencillo. Anota todo. Lleva un registro de todo tu trabajo en tu plan de trabajo. Ponte de acuerdo con tu director regional que te dé su plan diario de trabajo para que veas registrando con todas las personas que estás hablando y no lo dejes a la memoria. Conecta al sistema de apoyo. Tenemos grupos en WhatsApp, nuestros grupos en Telegram, donde los vicepresidentes y directores estamos llevando a toda la organización. Te simplificamos el trabajo. Conéctate a los canales de YouTube, a las páginas de Facebook, donde hacemos las retransmisiones para que tú y tu equipo se esté entrenando. Conéctalos. Protege siempre tu mente en toda la parte de mente de campeón. Por ejemplo, yo tengo un grupo en Telegram que quieren busque el mente de campeón su sexo. Y todo el tiempo estamos protegiendo nuestra mente del terrible bombardeo que existe afuera. Negatividad, problemas, política, guerra, salud. ¿Qué te parece si proteges tu mente? Si tú a esta mente, que es tu gran campo de batalla, la hacemos una campeona para que todos esos problemas no nos permitan. Y tomar acción. Actúa. Actúa. La acción, la acción siempre da resultados. Si por algo llegamos a la vicepresidencia de Zamora Ochoacán, una ciudad de menos de 200 mil habitantes, donde ni siquiera había servicio de telefonía celular e iba a ser distribuidor de telefonía celular, lo que hice es que mi mente dije de aquí para arriba. Y comenzamos con un 2G. Y sabes, hoy tenemos un 4G LTE y nos estamos ampliando en toda la zona. Literalmente, desde mi ciudad, logramos hacernos vicepresidentes. Imagínate lo que va a hacer que me quede con más de tres millones de clientes potenciales que hay en Michoacán sin salir de. Así es que actúa, toma acción, utiliza todo el sistema. Te voy a platicar los siguientes eventos para que protejas tu mente, tomas acción. Bueno, de hecho, este está mal. Acá está. Tenemos, estoy viendo que no están actualizados, les pido una disculpa, pero tenemos, y me lo sé, tenemos en Colombia, en el mes de enero, tenemos un evento, tenemos un evento en Texas, en el mes de marzo, tenemos nuestra cumbre de asmo en Puerto Vallarta, están en nuestros grupos también. Así es que asiste, compra tus boletos, porque ahí, en los eventos, es donde se forman los vicepresidentes, los directores, porque tienes la capacitación, tienes la mentalidad y tienes todo. Te quiero dar una advertencia, y esto es muy importante, y después pondré un video para que veas por qué tenemos este estilo de vida. Y mientras tengo esto, enciende sus cámaras porque vamos a tomar una. Si tú no construyes hoy una fuente de ingresos que sea constante y estable, y que no dependa de tu tiempo y de tu esfuerzo, siempre estarás en riesgo de perder tanto tu ingreso y tu calidad de vida. Mi recomendación es, inicia ya, inicia fuerte. Y sabes cuál va a ser la recompensa? Que si tú construyes esta fuente de ingresos constante, de ingresos residuales, vas a poder vivir sin jefes, sin el estrés del negocio, sin el estrés del traslado, ¿verdad? Que tiene un tema tradicional, sin la constante presión de las ventas. Lo que vas a tener es total libertad. Así es que de mi parte ha sido todo. Vamos a ver este video. Enciende tu cámara porque al final vamos a tomar muchas fotos. Así es que los dejo. Deja de estar seguro que estamos compartiendo el audio. Sí. Vámonos. Somos los que hacen de la libertad un estilo de vida. Somos esos que caminan con rumbo fijo sin importar el qué dirán. Construimos nuestro presente pensando en nuestro futuro. Somos la oportunidad a la que todos están invitados. Porque la libertad nos pertenece a todos. ¿Que si sentimos miedo? ¡Claro! Miedo a quedarnos estáticos viendo cómo pasa la vida. A no escuchar nuestra voz interior que dice, ¡Hazlo! ¡Libérate! Soñamos con los ojos abiertos, con lograr lo que poco se atreven a soñar. Buscamos con valentía la libertad de expresarnos, de conectarnos y desconectarnos, de definir nuestras propias metas, de emprender sin miedo al fracaso. Somos distintos, pero somos iguales. Porque entendemos que la libertad se mide por la cantidad de momentos que se viven siendo uno mismo. ¿Te has preguntado quién quieres ser? ¿Qué se sentiría alcanzar tus sueños? ¿Cómo sería hacer lo que siempre has querido hacer? Somos la comunidad que quiere crecer contigo y estamos aquí para hacer el camino para alcanzar tu libertad de por vida. Somos pasión, somos humanos, somos innovadores, experiencias y futuro. Somos Flash. Flash eres tú, somos todos. Así es, Flash eres tú, somos todos. Gracias, gracias, gracias. Así es que enciendan cámaras, vamos a tomar tres fotos. Todos los que estén con cámaras encendidas van a salir en estas fotos, así es que sonriendo porque no sabes en qué pantalla estás. Así es que vamos a tomar unos minutitos. Salúdense, ¿verdad? En mi edad, en mi equipo saludamos así, tú saludas así, unos así, unos así. No sé cómo saludes. ¿Lo que te parece si nos ponemos todos contentos? Así es que foto a la una, a las dos va la primer foto. Listo. Ahí está la primera fotografía. Déjeme compartirla rápido. Y ¿dónde estamos? Aquí está. Primer fotografía. La pegamos. Listo. Vamos por la segunda pantalla. Todos con cámara encendida. Listo. Va segunda fotografía. Una, dos. Muy bien. Muy bien. Aquí está la segunda fotografía. Vamos por la tercera foto. Y listo. Muy bien. Fíjense que algo de los beneficios de ser papá, esposo presente y abuelo presente. Aquí está mi nieta. Ayer, toda granita, se quedó con nosotros. Abuelo presente. Fuimos a cenar, ¿verdad? Le compré un juguete. Vimos una película de Navidad. La dormí. Y estos son de los beneficios que te permitan ser, ah, no, ¿de qué fue la película? Una llamada, sí, es cierto. Vimos una llamada, muy buena película. Y nos vimos a descansar. Queremos que tú también tengas este estilo de vida. Dios les bendiga. Que tengan un excelente fin de semana. Y nos vemos donde más, sino en la cancha de juego. Bonita, bonito día. Chao.